¿Qué es la tradición de los mexicanos? Se ponen todas las cosas que probablemente los mató. Porque nunca vas a ver un altar con pan sin gluten, lechuga, espirulina. Porque ese muerto va a revivir y va a estar así como, ya llegué. Ah, no mames, no, qué hueva. Y se va a morir otra vez.